Sabemos todos, desde las llanuras sin límite, por donde cruza el orinoco. ¡Ah! En sus águiles canoas, los bravos alhuacás. Por las treinta y tres bocas del viento, salen al invenso el agua. Por las treinta y tres bocas del viento, salen al invenso el agua. Por las treinta y tres bocas del viento, salen al invenso el agua. ¡Ah! 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 Por las treinta y tres bocas del viento, salen al invenso el agua. ¡Ah! 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 Por las treinta y tres bocas del viento, salen al invenso el agua. Porque el viento sea libre del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!